El Padre no me llega en camino de su arca Buscando nuevas promesas en esa fiesta Le van a ser más que la esperanza del ser obispo Y el pecado llega a los muñecos a los de Cristo El Padre no funciona menos a mi grado Vendiendo a ver si solo se haya condicionado Y el Padre no me dio nada para su ser cóm Cada semana vamos que busquen las almacenadas Oh, oh, oh ¡Suscríbete al canal!